Deja todo, ¿para qué? Para viajar a Mar del Plata, volver a Mar del Plata y crear su propia marca de ropa para yoga. Él se llama Leonardo, este joven argentino que están observando y con quien vamos a hablar ahora, porque generalmente es al revés. Me voy a ganar guita a Wall Street, no aguanto más este país. Bueno, acá se volvió de Wall Street. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Todo muy bien, el gusto de saludarte. A ver, contanos tu historia. Tu nombre completo es Leonardo Mustafá El Abed. ¿Dije bien? Exacto, sí, mi apellido es Mustafá El Abed. Mustafá El Abed, bien. Tu familia vino aquí a la Argentina, ¿cuándo? Vino mi bisabuelo desde Siria, a principios del siglo XX. Ajá, y todos se quedaron acá hasta que vos un día decidiste irte a Wall Street. ¿Por qué motivo? ¿Estudiaste finanzas? Bueno, yo hice el típico camino que hace la mayoría de las personas, ¿viste? Sí. Que empieza una carrera profesional y la llevas a fondo hasta donde te lleva. Ajá. En ese camino, a mi viejo, desde Mar del Plata, a mi viejo lo trasladaron a Buenos Aires, por paulo, y ahí estudié en la UBA. Y bueno, me metí en, estudié contador público, después hice un máster en finanzas, y en el proceso, viste, fui pasando de empresa a empresa, un logo de Wall Street. Lejos de ser el logo de Wall Street, ¿eh? Sí, para los que no viven la película, el logo de Wall Street la pasaba muy bien, pero bueno, llegaste a Wall Street y a vos también te empezó a ir bien. Sí, sí, o sea, hice carrera como hace la mayoría de la gente que estudia económica, así, que va hasta donde llega y el camino era ese, trabajé en JP Morgan, en JP Morgan en Buenos Aires, me pasaron a Nueva York, y ahí hice carrera como hace todo, viste, cuando te metés en un camino lo llevás a fondo. Bien. Y ahí fue que descubrí el yoga, o que retomé el yoga, que empezó en Buenos Aires, en 2009, 2010, comencé a practicar, y eso me empezó a dar ese espacio, viste, mental, para escuchar cuál era mi llamado real. A ver, hablemos de eso, porque yo entiendo, todo el día con número, compra, vendé, pa, 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 dijiste, bueno, me tengo que buscar un rato de ocio para bajar los decibeles. Te metiste en el yoga y ahí hiciste un giro de 180 grados, ¿podemos decir? Sí, ya, ¿sabés qué? Empecé a practicar yoga por un dolor de espalda, pasa mucho eso, viste, gente que tiene ansiedad, pánico, insomnio, dolores de espalda, etc., buscan un lugar para que los ayude a alguna parte más superficial, si querés. Sí. En el momento que parás un segundo en la cabeza y tu cabeza deja de estar a mil, como nos pasa a todos, ahí fue que se abrió como una especie de hueco donde empecé a escuchar para mí mismo, me di cuenta que estaba lejos de mi familia, lejos de mis amigos, y ahí fue que me cayó como, es un término que creo que es de la iglesia católica, que es metanoia, que significa darte cuenta que está yendo en la dirección incorrecta. Ajá, sí. Que pasa bastante seguido, alrededor de los 35, 36 años parece ser bastante común. Sí. Y bueno, y eso fue lo que me hizo dar cuenta que en realidad estaba llevando un camino que era el que quería seguir, que bueno, un poco la sociedad te lleva a eso, ¿no? Desde la secundaria, de la facultad, todo, te va llevando. Sí. Y en algún momento decís esto, o tal vez no, tal vez nunca tenés ese momento de frenar y decir, este es lo que quiero hacer. Sí, Leonardo, ¿esto te pasaba solo o estabas con alguien? No, bueno, yo tenía amigos, tenía pareja en ese momento, y tenía compañeros, todos. O sea, hacía la vida típica que haya una persona que se va del país y vive en el exterior. Sí, 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 sí. Estabas habituado al esquema neoyorquino, empezaste a hacer yoga, te iba bien en Wall Street, pero hubo un punto de inflexión que un día te dijo, bueno, me vuelvo a Mar del Plata, porque esto no es lo mío. Sí, yo lo que me di cuenta es que no contribuía o no sentía que estaba contribuyendo al mundo. Es algo que viste que está pasando a nivel mundial. La gente, los jóvenes se ven mucho más todavía. Sí. Se dan cuenta que están aspirando a contribuir al mundo de alguna manera. Y que yo, mucha gente se debe sentir identificada con trabajar en finanzas, etcétera, que está perfecto. La relación de dependencia también. Seguro, seguro. La relación de dependencia creo que te ahoga muchísimo y creo que buscaste la liberación a través del yoga y lo encontraste de una manera inesperada, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Sí, yo creo que todas las personas que pueden frenar un segundo pueden replantearse si lo que están haciendo es lo que quieren hacer. Sí. Y creo que ahí el yoga es una herramienta, una práctica muy buena para, justamente, para darte cuenta de eso. ¿Y ahora haces ropa para yoga, Leonardo? O sea... Y ahora sí, fundamos Lulea Mindful, que es la marca para yoga, en 2014. Y estamos en Mar del Plata, físicamente algunos, y tenemos tiendas en varios lugares. Ajá. Y mientras tanto te tira a mirar el ADR de cómo está tal empresa. O ya no, ya te olvidaste de todo eso. La verdad es que sí me tira un poco todavía. Claro. Me tira... Yo creo que es algo que... O sea, me gustó hacerlo, pero bueno, como te decía, llega un momento de la vida que... Y vos te haces ese replanteo, es que es fundamental escucharte y seguir lo que te sentís. Seguro. Bueno, ese es el mensaje. Estás donde querés estar y haciendo hoy lo que más te gusta. Así que, Leonardo, queríamos escuchar esta historia de vida, porque está tan idealizado. El que llega a Wall Street, vos te volviste y esta es tu realidad. Así que te mandamos un abrazo y gracias por compartir tu historia. Bueno, lo último que quiero decir, ¿sabes qué? Porque como que un poco se va desventuando cuando haces notas a medios escritos. A veces uno se arma como imágenes que no, tal vez no son las más apropiadas, ¿viste? O sea, yo tenía una carrera que era bastante buena, pero estaba lejos de ser el lobo de Wall Street o ganar fortunas, ¿no? Ok, sí, te entiendo. Todos lo hicimos remándolo. Te entiendo, te entiendo. Muy bien, muy bien. Hay que resguardarse. Te mandamos un abrazo. Gracias, Leonardo, y lo mejor con este emprendimiento. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la nota. Adiós, hasta luego.